En el medio del arco está Villar, acaba la pulga, Messi, golazo, gool, 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 Argentina, habían tenido dos en los palos, porque no iba a tener otra más, sin la pulga, el mejor del mundo, apareció Lionel, gana Argentina 3 a 1, que digo gol, recontra golazo, y partido recontra liquidado. Se cae el estadio para aplaudir ese remate prodigioso de Messi, está muy lejos, la barrera es muy alta, es muy complejo ponerla donde la puso con la velocidad que llevaba esa pelota, con la comba para superar la barrera altísima y la estirada, que no fue a destiempo para nada de Villar. Excelente ejecución de Lionel Messi, un detalle más, una muestra más de la imparable evolución de Messi. Cuando comenzó era un desequilibrante extremo derecho, nadie pensaba que podía ser un jugador total, y lo fue. Cuando comenzó, no podía ser un desequilibrante extremo derecho, nadie pensaba que podía ser un desequilibrante extremo derecho,